Tu nueva pasión, Elvia Ayol Y para todos los admiradores, dentro y fuera de mi lindo Ecuador José Pilemunga enseña con esos teclados Tu juraste que me amabas, puras mentiras, nada más Tu juraste que me amabas, puras mentiras, nada más Que me querías, que me adorabas, que triste forma de amar Y que serías siempre a mi lado, puras mentiras, nada más Por ser mentiroso, triste llorarás Que esa tonta no aguantabas, puras mentiras, nada más Que esa tonta no aguantabas, puras mentiras, nada más Y que querías, volver conmigo, pero a su lado Ahora estás, por ser un tonto y un taco largo Puras mentiras, vivirás Quieres regresar conmigo, ya no puedes Porque tengo otro amor Y para mi maestro, Isaías Vamos con más fuerza Música Ungarisa, taquere, chamica, ambas cuyichingarengmi Ungarisa, taquere, chamica, ambas cuyichingarengmi Xucta cuyichingarengmi Xucta cuyichingarengmi Xucta cuyichingarengmi Xucta cuyichingarengmi Y aquí tú Y para mi maestro, pero a mi maestro Y aquí tú No me pidas que te recuerde los momentos que vivimos No me pidas que te recuerde los momentos que vivimos Ay, amores son muy mentirosos, mejor no vuelvas nunca más Ay, amores son muy mentirosos, mejor no vuelvas nunca más Otra primicia más, para todos ustedes Tu nueva pasión, Elvia Ayol Tú juraste que me amabas, puras mentiras, nada más Tú juraste que me amabas, puras mentiras, nada más Que me querías, que me adorabas, que triste forma de amar Y que serías siempre a mi lado, puras mentiras, nada más Que esa tonta no aguantabas, puras mentiras, nada más Que esa tonta no aguantabas, puras mentiras, nada más Y que querías volver conmigo, pero a su lado, ahora estás Por ser un tonto, y un taco largo, puras mentiras, vivirás Y con esta canción, llegamos, Chimborazo, Bolívar, Jotopaco, Cañar, Pichincha A todos los rincones del Ecuador Los quiero a todos, nos vemos